Bueno, bueno, espero que todos estén bien, amigos del canal, he estado abandonando un poco el canal, pero es por falta de tiempo para grabar Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar a hacer un video en este Peugeot 206, este creo que año 2008 Ahí está Peugeot 206 Bueno, este me lo traen porque no enciende Entonces, siempre me gusta subir videos de este tipo de vehículos porque como que es lo que causa más problemas respectivo a estos sistemas Algunas veces encienden, el Peugeot 206 tiene ese problemita que algunas veces enciende, otras veces se apaga, al rato vuelve a encender como si nada Entonces, siempre es bueno diagnosticar exactamente para ver que problemas que viene ocasionando esto Claro está que en la mayoría de los diagnósticos que yo hago, no siempre va a ser la misma falla que les va a causar al vehículo de ustedes Es por eso que hay que chequear muy bien cuál es el sistema, porque un vehículo puede fallar por presión de gasolina, por falla de un sensor Este, bobina, sensor CKP, sensor CMP, inyectores Son muchas cosas por las cuales el vehículo puede fallar Entonces, algunas veces cuando yo hago un video de este tipo de vehículo Entonces me escriben, mira que en mi caso tenía un vehículo así tal cual Pero, este, no le cambié la pieza que tú cambiaste y no enciende Entonces no es así señores, hay que diagnosticar exactamente para ver que problema es que tiene el vehículo Entonces, por ahora lo que vamos a comenzar es hacer el scanner Vamos a hacer scanner para sacar los códigos de falla Bueno, ya yo lo escaneé y tengo los códigos guardados porque los borré Borré los códigos porque siempre me gusta escanear, borrar los códigos y seguir el diagnóstico Ok, entonces vamos a comenzar a hacer las revisiones, les voy a mostrar los códigos que tiene presente Y desde allí seguimos evaluando qué es lo que podemos conseguir en este Peugeot Bueno, aquí tenemos la pantalla de los códigos de falla con los que llegó este vehículo Tenemos, este, entonces en total cuatro códigos de falla El primero me dice que tiene que ver con el sistema del sensor de oxígeno El calentador del sensor de oxígeno P0135 El segundo código que es el P0123 me hace referencia con el circuito del cuerpo de aceleración El TPS se refiere más que todo este El P1327 me dice que, bueno, la referencia de este código de falla en el Peugeot Algunas veces me lo envía como si fuera el NOX sensor o CKP o el, algunas veces también puede ser por bobina Y el MIFIRE que es el P0300, P300, P0300, viene siendo por fallas de cilindro Ok, entonces, qué es lo que yo tengo que comenzar a hacer aquí Vamos a mostrarles, este, aquí nos vamos a regresar Verdad, porque esos son los códigos que yo tenía guardados de cuando el vehículo llegó Vamos a seleccionar aquí Peugeot 206 Siempre me gusta ubicarlo de manera manual, Peugeot 206 Porque si lo busco automático, me arroja algunas veces pocos datos Entonces aquí estamos ingresando a la parte principal de lo que es la computadora de motor Y no tengo los códigos de falla, ¿verdad? Aunque el vehículo yo le doy encendido y de igual forma no me arroja códigos de falla Vamos a darle aquí para que vean Vemos que no da arranque Entonces, lo primero que siempre es importante hacer lectura Vamos a verificar si las RPM con el scanner me detecta alguna fluctuación Vamos a seleccionar solamente este parámetro en gráfico y le vamos a dar encendido nuevamente Vemos que las RPM se mantienen en cero, no hay variación Entonces, lo que procede a hacer es, voy a conectar el osciloscopio en el sensor CKP Para determinar si es que el scanner no me está dando lectura de ese sensor O si directamente es el sensor que no está arrojando señal Ok, entonces ya les voy a mostrar donde se encuentra ubicado este sensor Para que lo tengan en cuenta Ok, tenemos aquí entonces compartimiento del motor del Peugeot 206 Si nos paramos de frente al motor Vamos a ubicar el sensor CKP en la parte inferior de este lado Cerca de donde termina la manguera del radiador Entonces yo se los voy a mostrar Este viene siendo el sensor CKP Este que tiene estos dos cablecitos Ok, tiene un cable rojo y uno blanco Entonces ese viene siendo el sensor CKP A ese le vamos a conectar el osciloscopio En alguno de los terminales que llegan aquí Para determinar si me está enviando señal Ok Este, vamos a hacer la conexión entonces con el osciloscopio Y seguimos Bueno, aquí tenemos ya el osciloscopio Tenemos la pantalla aquí Donde vamos a ver si podemos determinar alguna señal Vamos a ver, vamos a hacer la conexión de las pinzas del sensor Y pues esta pinza es la que va al negativo de batería Bueno, aquí tenemos entonces la señal del osciloscopio La tenemos el negativo al negativo de batería Y por aquí tenemos entonces la conexión del osciloscopio El que va a llevar la señal del sensor CKP Ahora lo que vamos a hacer es darle contacto al vehículo Bueno, vamos a repetir el proceso Porque el osciloscopio estaba en cero Ok Entonces quitamos el contacto Y vemos que allá en la pantalla Tenemos la señal del osciloscopio Vamos a darle arranque Para ver si tenemos una señal del CKP Y vemos que apenas Apenas se medio mueve Pero no tenemos una lectura correcta del sensor CKP Por lo tanto Es posible que este sensor no esté trabajando No esté trabajando bien Este Tenemos que desmontarlo Verificar el estado del sensor CKP Si es posible medir los ohmios Pero lo principal es hacer una inspección técnica del sensor Entonces vamos a hacer eso Aunque el vehículo no enciende En este momento Ya ustedes van a apreciar que Después que yo borré los códigos de falla Ok Vamos a darle contacto al vehículo Y vamos a verificar nuevamente Si es que tenemos códigos de falla Vamos a ingresar nuevamente aquí Le hemos dado ya encendido varias veces el vehículo Y seguimos sin DTC Ok Después que yo borré la primera vez Los códigos de falla que tenía No me arroja códigos de falla nuevamente Es por eso que algunas veces se pone un poco complicado Determinar exactamente cuál es la falla Pero Vamos a desmontar ese sensor Porque Ya por las lecturas que yo hice en datos en vivo Y con el osciloscopio Ese sensor no me está arrojando señal Entonces vamos a desmontarlo Y lo verificamos Bueno Para desmontar ese sensor Solamente vamos a utilizar Este destornillador XT Este TX27 Y con ese vamos a soltar Este tornillo que tenemos aquí Este lleva solamente Un tornillo Entonces lo vamos a soltar Una vez que soltamos Este tornillo Algunas veces Dependiendo si el sensor Tiene mucho tiempo Si fuera el original que tuviera Que está instalado Entonces se va a ser un poco difícil Desmontarlo Hay que hacerle palanca Por este lado Con un destornillador de paleta Y así lo vamos soltando Poco a poco Ok Entonces aquí yo retire el tornillo Vamos a hacerle presión Un poco Hacia acá Como ven Está un poco duro Pero ahí se comienza a mover Ok Ahí está Entonces ya retiramos El sensor CKP Lo que está Es sucio Por esta parte Pero lo que me interesa Es la parte De este lado Aquí les voy a mostrar Exactamente Y veo Algo que está Anormal Esa parte Que ustedes ven allí Debería tener Como decir Un punto Que es el que va a detectar El giro del motor Y lo que estoy viendo Es que como que tiene Una Algo que está obstruyendo Esa lectura Vamos a ver Donde cayó Allí está Entonces Esto Me parece Que como que estaba obstruyendo La lectura Del sensor Vamos a limpiar Este sensor Y lo voy a volver A instalar Para determinar Si es que me envía señal Ok Vamos a hacer esto Entonces Y seguimos Ok Una vez que ya tengo Limpia La parte Superior Del sensor Que es lo que va A realizar La lectura Yo limpie Eso es lo que más Me importa Porque lo demás Es sucio Pero Eso no hace Ninguna función Entonces voy a Volver a instalar El sensor Para determinar Si envía señal Ok Bueno aquí ya Instale de regreso El sensor Allí lo ven Está instalado Y nuevamente Tengo la conexión Del osciloscopio ¿Verdad? Tengo la conexión Del osciloscopio Vamos a darle Contacto al vehículo Nuevamente Aquí como ven La línea Amarilla Está Donde comienza el 1 Cuando yo le de contacto Debería subir Un poco Y al darle Encendido Debería comenzar A fluctuar Ok Entonces vamos a A darle contacto Al vehículo Nuevamente Y vamos a seleccionar De una vez Los datos En el escáner También Como vemos Ahí le di contacto Al vehículo Y la rayita subió Ok La línea de tiempo Entonces vamos a ingresar Aquí al escáner Para determinar Si las RPM Están Variando En lo que son Los datos En vivo También Tenemos códigos De falla No tenemos Los datos En vivos Detalle Y voy a seleccionar Solamente Las RPM Vamos a darle Encendido Entonces Vemos que El vehículo Sigue sin encender Y no tengo Ningún tipo De señal Aquí Ok Vemos que no Tengo señal Entonces Vamos a seguir Revisando Para saber Si es que El sensor Definitivamente Está dañado Voy a revisarlo Voy a sacarlo Otra vez A verificar Los ohmios De acuerdo A la información Técnica O si es que Le falta Alguna corriente Bueno Aquí tengo Uno de los manuales Que yo uso Entonces Aquí tengo Información técnica Del Peugeot 206 Que este va Desde el 2001 A 2007 Pero También me podría Servir Para La información Del sensor CKP Como vemos Aquí tenemos Sensor De cigüeñal Vamos a subirlo Un poco Nos da Las especificaciones De lo que son Los conectores De la computadora Ok Pero Lo que quiero Buscar Es exactamente Para verificar Lo que es El sensor CKP Dejemos ubicarlo Y Le sigo El video Bueno Aquí nos da Las especificaciones Directamente Que El Peugeot 206 Utiliza Un sensor De posición De cigüeñal CKP Propiamente Dicho Para Detectar El ángulo Del giro Del motor Y Aquí nos da La especificación De que es Un sensor De tipo Inductivo Que genera Voltaje De corriente Alterna Para informar La computadora De la posición De los cilindros Ok Bueno Aquí nos hace También Una referencia Acerca Que si Probamos El sensor CKP Con el multímetro Pero Este vehículo Debería encender Para que nos pueda Generar Un voltaje En corriente Alterna Que va A ir variando Desde 5 voltios A 10 voltios Pero En este vehículo No está encendiendo Y se me hace Un poco difícil Detectar Si está generando Ese voltaje De todas maneras Voy a realizar La prueba Más adelante Tenemos aquí Cómo detectar La señal Del sensor De oxígeno Con el osciloscopio En el pin Número 2 El de abajo Quiere decir El cable rojo Pero yo lo Revisé En ambos cables Y de igual forma No me manda señal Me dice que Es bueno Colocarlo aquí En la escala De 10 milisegundos Por división 5 voltios Por división Ok Y aquí nos da La frecuencia Y todo esto Entonces Vamos a hacer Las pruebas En un momento Para determinar Si nos da Resultado Y él nos indica Aquí el manual Que el código De referencia Puede ser El P1336 Y tenemos El P1327 Creo que Pero Este Bueno No tenemos Este código Pero yo creo Que el problema Va por aquí Así que Seguimos revisando Bueno Este Aquí ya He tomado Bastante Pruebas De este sensor Y no Me arroja Ninguna prueba Eficiente De funcionamiento He verificado La resistencia No me arroja No me arroja Ningún tipo De resistencia Le coloqué El probador LED Que es este Que tengo aquí Al conectar Dos de estos pines Que son el azul Y el negro Me debería Parpadear aquí Y tampoco Lo hace Entonces Hasta los momentos El culpable De todo el Síntoma Viene siendo Este sensor Vamos a solicitarlo Lo instalamos Y Seguimos al video Bueno Aquí tenemos El multímetro Estoy haciendo Una prueba De ohmios Para ver Cuanto ohmios Tiene el sensor CKP Original Y pues Aquí tengo Las conexiones Y las otras Las tengo Aquí en el multímetro Para que ustedes Lo puedan apreciar mejor Mire a ver si está Ok Entonces Aquí me está marcando O sea El circuito abierto No hay continuidad No hay ohmios No hay No hay No hay Ok Entonces Aquí Ya acabo de comprar El otro sensor CKP Nuevo Que es el que vamos A A instalar Y bueno Vamos a hacer las pruebas Ahora En este sensor Para ver Si nos arroja Alguna medición Bueno Aquí tenemos El CKP viejo Ya tengo conectado Entonces El CKP nuevo Y con la misma Conexión al multímetro Y aquí lo tengo En 200 ohmios Y no me está marcando Nada Pero lo vamos a bajar A continuidad Y fíjense Me está marcando 412 En continuidad Y diodo Ok Para que ustedes Para que ustedes Lo puedan Este Probar Cuando se les Se les presente Este caso Ustedes lo colocan En continuidad Y me está Marcando esto El sensor Nuevo Ahora lo que voy a hacer Es la Instalación Para determinar Como queda Funcionando En el vehículo Ok Ya terminamos De instalar El nuevo sensor Allí como lo ven Ya lo tengo Conectado El osciloscopio ¿Verdad? Tengo la conexión Ya al osciloscopio La pinza La tengo negativa Y pues vamos a hacer La prueba Nuevamente Bueno Aquí tenemos Entonces El vehículo Vamos a darle Contacto Y allá vamos a apreciar La línea Que va a subir Un poco En este caso No subió tanto Como antes Ok Y aquí tenemos Entonces El vehículo En contacto Vamos a darle Encendido Y vemos Que el vehículo Enciende Pero perfectamente A la ruñera Ok Entonces señores Aquí no queda Ninguna duda De que el problema Estaba en el sensor CKP Este Como les dije Anteriormente La idea es Realizar pruebas Muy detalladas Realizar El diagnóstico Perfecto Para tratar De cambiar La pieza Que es Y no estar Cambiando Una u otra Pieza Y de esta manera Ganarnos un cliente Más pues De esta manera Siempre nos vamos a ganar Un cliente Porque el cliente Siempre va a tener Confianza en nosotros Ok Bueno amigos Aquí finalizando Entonces el video Espero que les guste Este diagnóstico Como siempre Le hago de la mejor manera Tratar de que ustedes Entiendan el paso a paso Y bueno La idea es resolver Cada uno de los problemas Que se nos presentan En nuestros talleres Y bueno Las personas Que no tengan talleres Que tengan su propio vehículo Que puedan ahorrarse Que se yo Este Llevarlo al taller O X cosas Algunas veces Lo pueden resolver Ustedes mismos Y pues La persona Que no lo pueda resolver Lo lleve a un mecánico Y que el mecánico Les resuelva De la mejor manera Ok Entonces Un gran saludo Coméntame De donde eres Este Déjame tu manito arriba Y bueno Próximamente Vamos a subir videos Espero no perderme tanto Saludos